Yo creo que esta es una elección nueva, la del 2 de julio, es una elección diferente. Si viene el 14 de mayo sirve para hacer algunas estadísticas, es una elección diferente. Vuelvo a repetir... No lo tomas como encuesta. No, no lo tomo porque, a ver, algo se puede tomar, pero no va a ser determinante. Es una elección donde la gente resetea y va a votar su candidato a quien quiere de gobernador. La elección del 14 de mayo creo que se municipalizó. A la gente lo que más le interesa, me parece a mí, son los cargos ejecutivos, más que los legislativos. Entonces, al no estar en juego la candidatura a gobernador, fue a buscar a su intendente de cada departamento o a su intendenta. Y bueno, y así jugó. Creo que es muy difícil hacer un paralelismo de una elección con la otra. Vuelvo a repetir, nosotros, bajo ese análisis, ¿qué análisis positivo hacemos? Que en la categoría de diputados proporcionales fuimos la categoría que está más cerca del candidato a gobernador y que son cargos provinciales. Bueno, en esa categoría fuimos los que más votos sacamos. Entonces, en una elección normal, en una provincia normal, no es la nuestra, no es el caso, debería ganar quien más votos sacó. Siguiendo ese paralelismo, nos animamos a soñar, nos animamos a soñar con el triunfo, nos hemos preparado junto a Marcelo Riego para este gran desafío que es gobernar la provincia y tenemos mucha esperanza que el 2 de julio los sanjuaninos apuesten al cambio y vean en nosotros una fórmula realmente competitiva y capaz de sacar a San Juan adelante. Muy bien, aspiraciones.